hola amiguita en la youtube yo soy Luis Enrique Hernández Díaz y hoy vamos a hacer algunas desapariciones completamente así que no se despede de su pantalla porque ahorita ya volvemos al regreso no se despede de su pantalla porque les voy a presentar a un amigo que se llama el casco negro así que no se despede de su pantalla hola amiguita linda yo soy el casco negro alguna cosa que han desaparecido completamente cuando aparece el casco robot se fue algunas vacaciones pero algún día regresará a las pantallas de youtube así que vamos a hacer algunas desapariciones con estas últimas desapariciones y luego vamos a hacer otros retos así que no se despede de su pantalla porque ahorita ya volvemos con ustedes y no se despede de su pantalla bueno señoras y señores aquí les presento esta caja vamos a desaparecer esta caja para que vuelva a aparecer así que comencemos comencemos a la cuenta de tres con esta caja así que contemos 3 2 1 desaparecido esta caja y listo ha desaparecido esta primera caja esta primera caja donde han desaparecido cuantas cajas han desaparecido completamente para presentar esta última vamos a hacer otra desaparición vamos a hacer otra desaparición y esta va a ser la última desaparición que verán en pantalla así que vamos a ver vamos a desaparecer esta metadeadora para que vuelva a desaparecer completamente así que empecemos y ahorita vamos a desaparecerla vamos a contar hasta 3 2 1 vamos a dejarlo con mi amigo Luis Enrique Hernández Díaz para que vuelva a aparecer en el canal de youtube y así generar tantas vistas en el canal así que no se despede su pantalla porque volvemos con mi amigo volvemos con mi canal de youtube y volvemos con mi canal de youtube y volvemos con mi canal de youtube y volvemos con el canal de youtube y no se despede su pantalla y volvemos con el canal de youtube y volvemos con Luxetto y Hernández Díaz yo soy su amigo el casco negro y nos vemos en el otro video para que vuelva a aparecer este personaje así que no se despede bueno ya que mi amigo el casconero les se despidió de todo el mundo así que me despido de ustedes yo soy Luis Enrique Hernández Díaz y este es el último video que voy a subir en todas las redes sociales porque hoy este año 2024 me voy a retirar en un tiempo en el canal de Youtube para que así un año después vuelva a aparecer otra vez en las pantallas en el canal de Youtube para que vuelva a servir así que me despido de ustedes yo soy Luis Enrique Hernández Díaz y hoy me retiro del canal de Youtube para que así un año después vuelva a aparecer otra vez en las pantallas en el canal de Youtube para que vuelva a servir así que me despido de ustedes yo soy Luis Enrique Hernández Díaz hola mi gente de Youtube yo soy Luis Enrique Hernández Díaz así que sigase suscribiendo a este canal de Youtube y ahí nos vemos hasta la próxima y gracias a toda mi gente que estuvo apoyando desde los inicios del canal de Youtube así que sigase suscribiendo a este canal y gracias a toda mi gente desde que apoyó en los inicios en el canal de Youtube y mil gracias siempre se los voy a agradecer en el corazón así que mil gracias a toda mi gente desde que apoyó desde que me apoyaron desde los inicios en el canal de Youtube así que yo me he retiro del canal de Youtube yo soy Luis Enrique Hernández Díaz y ahí nos vemos así que mil gracias a toda mi gente desde que estuvo apoyando y gracias a todos los que si se suscribieron a este canal y mil gracias a todo el público así que yo me he retiro del canal de Youtube yo soy Luis Enrique Hernández Díaz y ahí nos vemos así que mil gracias a toda mi gente desde que estuvo apoyando y gracias a todos los que si se suscribieron a este canal y mil gracias a todo el público y gracias a toda la gente así que ahí nos vemos ahí nos vemos a toda mi gente linda así que adiós adiós